Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es viernes 18 de octubre y aquí estamos una mañana más dispuestos a hablar del paro, hacernos preguntas y resolverlas sobre el trabajo. Y sobre todo intentar ayudarles a encontrar ese trabajo. Buenos días a todos y al grano. A ver, tenemos todos claros si se puede compatilizar el cobro del paro con un contrato mercantil. Y si estamos de baja por enfermedad común, sabemos qué requisitos hay que cumplir para cobrar la prestación. ¿Quién la paga durante cuánto tiempo se cobra? 5,5. Una diferencia que aún es mayor si comparamos los procesos de baja registrados por cada mil asalariados. A ver, ¿qué ocurre cuando estamos en situación de incapacidad temporal o lo que es lo mismo, cuando caemos enfermos o sufrimos un accidente y no podemos ir a trabajar? El primero, estar dados de alta en la seguridad social. Y el segundo, haber cotizado 180 días en los cinco años anteriores. Pero ojo, porque este requisito solo será obligatorio cuando nuestra baja sea por una enfermedad común, como por ejemplo la gripe. Sí, porque si la causa... Está clarísimo. Y vamos con otra cuestión. La duración del subsidio, ¿cuánto puede durar? Pues como máximo un año, pero atención de nuevo... Que no es otra, que ¿cuánto cobraremos, a que sí? Bueno, pues atentos porque esto también depende del motivo de nuestra baja. Si es por enfermedad común o por un accidente no laboral, el 60% de la base regular hora desde el cuarto día hasta el vigésimo y desde el día 21 en adelante el 75. Y a nadie, absolutamente a nadie, los tres primeros días de baja, ¿eh? Que nadie se ponga malito porque comenzamos ya con el empleo, ¿eh? Hay que estar muy preparados. Estas son las primeras ofertas de la mañana. Hay inventores capaces de hacerle la vida más fácil a los demás. De hecho, la oficina de patentes no ha parado de hacer registros. Hoy vamos a conocer unos cuantos inventos que acaban de salir del horno. Presten atención, porque prometen. Pues claro que sí, hay un montón. Pero ahora tocan tres programas de becas a cada cual más interesante. Uno para realizar prácticas de hostelería y restauración en Europa. Otro para trabajar en el departamento de prensa del Congreso de los Diputados. Y el tercero para madres jóvenes que quieran retomar o completar sus estudios. ¿Os interesa alguno? Pues atentos a los detalles. Un día más vamos a ocuparnos de esas preguntas sobre el mundo del trabajo que ustedes nos pueden hacer cuando lo necesiten. Consultas que hoy va a atender la asesora del Servicio Público de Empleo Estatal, María José Gómez. María José, muy buenos días. Buenos días. Comenzamos. ¿Durante cuánto tiempo tuvo el bar abierto? Cinco años. Vale, pues María José. Vale. Y que se acabe esta angustia que me imagino que están pasando en casa, ¿de acuerdo? A ver si hay posibilidad. Venga, suerte, de verdad. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Feliciano. Es de Barcelona. Se encontraba en paro desde marzo de 2012 y en febrero de este año comenzó a trabajar con un contrato temporal. Le finalizó en septiembre y ha encontrado trabajo en otra empresa con el mismo tipo de contrato. ¿Quieres saber si es conveniente seguir inscrito como demandante de empleo a pesar de tener un contrato laboral temporal? Bueno, pues puede ser conveniente. No estaría como demanda. Poder acceder a esas ofertas de empleo a las que seguiría pudiendo acceder si estuviera con la demanda en alta, pero... ¿Inscripción cuenta como antigüedad en...? No, ¿no? No cuenta como antigüedad, por ejemplo, para... ¿Inscrito como mejora de empleo? Sí, competencia de ellos en cualquier caso. Vale. Pero sí puede ser interesante, claro. Bueno, pues vamos a pasar a la pregunta que nos hace Josep. Quiere saber si puede compatibilizar la prestación de desempleo con los ingresos percibidos de una relación laboral comercial con contrato mercantil. Nos pregunta si hay algún límite de ingresos para poder percibir el subsidio y si por los ingresos obtenidos te restan la parte correspondiente del subsidio por desempleo, ¿sumará más tiempo de prestación? Con contrato mercantil se interrumpe la prestación, ya sea la contributiva o el subsidio, y el mínimo, porque me imagino que, bueno, a lo mejor tú suscribes un contrato, pero si no generas cierto tipo de beneficios no cobras nada. ¿No da ninguno de que los ingresos sean muy bajos? No. ¿Cobrando una cantidad y luego cobrará la prestación? Y en cualquier caso no pierde nada de su prestación. No, no la pierde. Pues muchísimas gracias, María José. Hay trabajo, sí, pero sintiéndolo mucho por hoy. No nos queda más que ofrecerle. Les prometimos 358 oportunidades de empleo. Que no está nada mal. Y 358 les hemos llevado a casa para trabajar de operario de limpieza, de odontólogo, de comercial, de tornero, de fresador, de profesor de inglés, de mecánico de litoral y de mucho más que ya pueden consultar si quieren en www.rtv.esbarra.itrabajo. O también en nuestro teléfono de información gratuito, 900 400 700, que es la de dependientes para trabajar en diferentes provincias españolas. Mucha suerte a todos. Feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Porque el lunes, como siempre, aquí habrá trabajo y las 24 horas del día nos tienen en Internet y en las redes sociales en Twitter y en Facebook. Hasta luego. Buen fin de semana. Buen fin. Gracias por ver el video.